Jorge, Nicolás, Rodrigo, muy buenos días, muchas gracias por el llamado, saludos a ustedes, a todo su equipo y a la audiencia. Muy bien, Ministro, bueno, aquí atentos a esta gran polémica que se ha generado en el día de ayer, sobre todo a través de las palabras de una funcionaria del municipio local, con respecto a la actuación, el compromiso que tendría en este caso por parte de la provincia en suspender, en prohibir los eventos públicos y ha generado una gran polémica dentro de los grupos que hacen al espectáculo, en este caso los músicos. ¿Qué podemos decir al respecto, Ministro? Bueno, en primer lugar que lamento muchísimo el papel que está llevando adelante la municipalidad de Merlo, agitando estas problemáticas que no existen en la práctica, porque no hay ningún tipo de inconveniente con los shows de los artistas, sobre todo teniendo todos los canales abiertos para conversar con el gobierno y sacarse cualquier duda respecto a los protocolos y poder conversarlo con los artistas. Están haciendo exactamente lo contrario, esto está dificultando mucho el trabajo en conjunto. Los bares y restaurantes que están funcionando en Merlo deben funcionar bajo protocolo de varios restaurantes. Protocolo que está en la página web de la provincia de San Luis y no ha cambiado, no se ha modificado en absolutamente nada. Que ese bar o ese restaurante elija poner un televisor con una película o un actor hacer una performance, que ponga música grabada o que toque un artista en vivo o una banda en vivo, es irrelevante. No hay efectos del protocolo. En todo caso, ese grupo de artistas suma al porcentaje de ocupación. Son más personas que están dentro del mismo salón, digamos. No hay ninguna prohibición. Acá lo que hubo fue un trabajo previo de policía que se ha realizado en toda la provincia para evitar las fiestas clandestinas. Se está haciendo un trabajo preventivo para que la fiesta clandestina no se lleve adelante y tengamos que desarticularla cuando el daño ya se produjo. Entonces, lo que está haciendo policía es, en base a tareas investigativas, cuando tiene conocimiento de algún evento que pudiese ser una fiesta del tipo clandestina, se presenta y le notifica al organizador que tenemos conocimiento de esta situación y que esos tipos de fiestas están prohibidas. Recuerdo un caso de Merlo, que se trataba de una peña. Un conocido restaurante ahí de la zona invitaba a una peña. Y claro que una peña puede ser un grupo de personas sentadas en la mesa con los distanciamientos del protocolo de restaurante y un grupo folclórico cantando. Por supuesto que eso está absolutamente permitido. Pero bueno, quizás la peña podía derivar en baile. Entonces el policía hace un trabajo previo y dice, bueno, ojo, que estamos al tanto de este evento y lo vamos a monitorear ese día. De esa forma hemos logrado desarticular la fiesta, que no se lleven a cabo y es mucho más amigable además para toda la sociedad trabajarlo de esta manera. Las notificaciones que tienen los varios restaurantes tienen justamente un texto impreso. No es que el policía les transmitió oralmente esto que les estoy planteando. Se los dejó por escrito. Y en el escrito habla de fiestas clandestinas, no de cena shows en bares y restaurantes. Está absolutamente permitido que un artista haga un show en un bar y en un restaurante. El bar y el restaurante solo tiene que cumplir con el protocolo que te viene cumpliendo. Ministro, muy buenos días. Nicolás lo saluda. Bueno, aquí hubo un pequeño problema, un gran problema en realidad, en cuanto a las fiestas y a lo que sucedió el día 31 de diciembre, 1 de enero, con lo sucedido en Avenida del Sol, aquí en la Villa de Merlo. Respecto a ese tema, ¿estaba bien, estaba mal que se organizara gente en ese lugar? Bueno, por supuesto que estaba totalmente contrario a la normativa vigente. En este caso no había un organizador, no había un propietario de un inmueble, porque se dio en una calle pública, en una avenida, pero era una fiesta absolutamente regular. Policía estuvo presente, tratando de dialogar, de desarticular, y sí, concretamente, hizo algunas causas, hizo detenciones, sobre todo de las personas que estaban, de alguna manera, incitando a que esa fiesta tomara volumen. Concretamente, algunos vehículos que estaban con parlante y con música fuerte, digamos, dispuesta para que eso se transformara en una fiesta. En ese momento, ¿algún personal de la policía estuvo hablando con el intendente de Merlo para tratar de disuadirlo de que corte la calle? No, en realidad el corte de calle, como tal, nobleza obliga, es una medida normal y habitual, en época de fin de año, para facilitar la compra de mercadería o de regalos por parte de la población. Hay una explosión de consumo en esa fecha, que tiene que ver también con el pago de la guinaldo, y bueno, y estos momentos festivos, y es normal que las municipalidades hagan un corte para facilitar que el peatón pueda realizar sus compras. El problema no es ese, el problema es la convocatoria sobre la paga que hicieron muchas autoridades municipales para que ese corte se produjera en un, como luego en un festejo, en un baile, en un ámbito de concurrencia. Y eso, por supuesto, no colaboró. Recordemos que en esa avenida tenemos muchos bares y restaurantes con actividad nocturna que estaban habilitados para tener sus puertas abiertas hasta las 2 de la mañana. Y que en ese contexto, una avenida personalizada, con bares abiertos, era normal que hubiese circulación de personas. Se esperaba que con el cierre de los bares, por supuesto, la gente que quedara se disipara. Lo que hubo es una convocatoria mucho mayor de gente, y al que policía tuvo que trabajar con muchísimo cuidado y muchísimo diálogo, y terminó, por supuesto, digamos, logrando desactivar ya en un horario en donde se había producido, lamentablemente, muchísimo contacto. Ministro, en el día de ayer por la tarde, se ha reunido el intendente con distintos representantes o cantantes, autores, intérpretes, aquí en la Villa de Merlo. Bueno, desconocemos hasta el momento el resultado de esa reunión, no nos ha llegado ni siquiera ningún comunicado, pero de su parte, ¿cuál sería el mensaje, sus palabras para todos aquellos que viven de este arte? Que no hay ningún inconveniente en que ellos sigan desarrollando su trabajo tal y como lo vienen haciendo en los establecimientos sindicados como bares y restaurantes. No ha cambiado absolutamente nada. Acá lo que ha habido son notificaciones que tienen que ver con fiestas clandestinas en casos puntuales y una evidente utilización política para confundir y manipular esta situación en beneficio propio. De mi parte, va a ser la última y lo dejo, Ministro, con los chicos que seguramente tienen otra pregunta. Fue de público conocimiento la movilización de arte frente al municipio, pidiendo audiencias, bueno, todo lo demás lo sabemos, pero a través de un comunicado el intendente y un concejal se han expedido muy duramente con respecto a ellos. Y manifiesta en un párrafo de que se habría liberado, tengo entendido, la zona por parte de la policía. ¿Qué decimos al respecto, Ministro? Bueno, yo al intendente lo entiendo, seguramente lo entiendo, tengo que comprenderlo, porque él tiene una mirada totalmente distinta a la nuestra. Él está convencido de que este conflicto gremial es un problema que se soluciona sin diálogo y con represión policial. Esa es su receta. Entonces le exige al policía que reprima a los manifestantes y esa es la respuesta que él tiene para dar. Lo ha dicho públicamente, que no vaya a dialogar con ese sector. Solo que le digo al señor intendente que se entere que es el intendente y tiene que dialogar, tiene que dialogar con todos los sectores. Tiene que dialogar con sus amigos, tiene que dialogar con sus opositores, tiene que dialogar con sus votantes, tiene que dialogar con los que no lo han votado todavía. Tiene una responsabilidad institucional, no puede ser caprichoso y decir yo no voy a dialogar con este sector, acusándolos de lo que fuese, independientemente de la cuestión de fondo, independientemente de cuál sea la cuestión de fondo. Este es un problema de diálogo municipal, no es un problema provincial y mucho menos de represión policial. Por supuesto nosotros estábamos al tanto de que esa manifestación se iba a llevar adelante. Por supuesto no es de nuestro agrado desde el punto de vista del COVID. Se observaron algunas personas sin barbijos, inclusive, pero hicimos el trabajo que se realiza siempre cuando el pueblo se manifiesta, independientemente de que sea una porción mayor o menor, la representatividad y el tipo de reclamo que tiene. Ustedes han visto el desarrollo de distintas reuniones que han habido en reclamos, en apoyos, en estos últimos meses en Merlo. El trabajo de policía es estar apresto para intervenir en el caso que se pusiese en riesgo la integridad física de las personas o se pusiese un riesgo grave la integridad física del edificio. Personalmente seguí la manifestación, ordené que personal policial de civil se presentara en la manifestación como lo hace habitualmente. Es un mecanismo técnico. La policía trabaja un hincha de fútbol de una manera, una manifestación gremial de otra, un acceso a un lugar con delincuentes armados de otra. Esto es técnica. La policía tiene que tomar distancia, no tiene que provocar, tiene que evitar las provocaciones por parte de los manifestantes. Y de esa manera estando apresto, o sea, de forma cercana, pero con una información muy fina de lo que está sucediendo para actuar rápidamente. Personalmente monitoreamos esa reunión. Y la liberación de la zona tiene que ver con esto. La frase de liberación de la zona tiene que ver con esto. Porque él pretende que la solución sea represiva. Él pretendía una barrera de policías del grupo especial reduciendo a los manifestantes. Señor Intendente, dialogue. Es una situación normal y habitual para el cargo institucional que usted tiene. Es un reclamo sindical. Es parte de esta democracia y es un derecho consagrado en la Constitución. Independientemente de la cuestión de fondo, en la que por supuesto no me meto, dialogue. No implica ceder, no implica conceder. La solución es el diálogo. Nunca la represión policial. Ministro, mire, tengo dos preguntas para hacerle. Una es agregarle que también el Intendente, además de decir que se ve liberado la zona, dijo que no le habían tomado la denuncia respecto a lo que estaba sucediendo en la manifestación con ATE y además preguntarle cómo se lleva a cabo un operativo de ese tipo. Hay una manifestación en la puerta de la municipalidad. ¿Cómo se trabaja en ese caso? Bueno, son dos cosas. En primer lugar, lo de la denuncia lo he constatado personalmente. Me comuniqué con la jefa de la Unidad Regional Nº 3 quien me confirmó que no se ha presentado ninguna denuncia. Sí se hizo presente en hora de la mañana temprano un personal de defensa civil pidiendo presencia policial por la manifestación que se iba a llevar a cabo o que se estaba empezando a llevar a cabo en ese momento. No hubo ninguna presentación en la comisaría 26, como ellos acusan, de una supuesta denuncia que no le hayan tomado. De todas formas, no estábamos hablando en un grupo de amigos. No estábamos hablando en un grupo de amigos. Acá hay una responsabilidad institucional. Sería gravísimo, sería gravísimo que una comisaría no tome una denuncia y muchísimo más que esa denuncia no se la tome a una intendencia. Estaríamos hablando de una situación absolutamente grave. Si yo fuese el intendente y me encuentro frente a esa situación, mínimo la dejo acreditada. Me presento a un escribano para que me tomen esa denuncia. Exijo el cumplimiento de los derechos que tiene la municipalidad y todos los ciudadanos para presentar una denuncia. Esto es una cuestión mediática. No nos quisieron presentar la denuncia. Como todos los fuegos de artificio que se están tirando en este momento por parte del municipio para poner bravas en la rueda. Esa es la realidad. No hay ninguna denuncia presentada y no hay ninguna verificación de que esto haya sucedido. Respecto de cómo se maneja una manifestación, bueno, un poco lo estuve conversando recién. El principal interés frente a una manifestación es preservar la integridad física de las personas. El segundo interés es preservar la integridad de los edificios, de los bienes. En ese sentido, la presencia policial muy cercana a la manifestación o dentro de la manifestación muchas veces producen efectos contrarios porque por distintos motivos a alguien le sirve que se produzca un escenario de enfrentamiento. Entonces, la policía de alguna manera puede representar un incentivo para que haya una agresión. Siempre policía trabaja en las manifestaciones a las distancias. Sí, apresto para intervenir. Siempre con los grupos listos para intervenir en el caso que hubiese alguna situación de las descriptas que son las que se buscan preservar. Además, para tener esta información a mano y muy a tiempo, hay personal de civil trabajando dentro de lo que es el sector en donde la gente se está manifestando. Personalmente he recibido reportes minuto a minuto de todo lo que estaba sucediendo. Gracias a Dios, no sucedió ningún acto de violencia que fuese relevante. Un grupo de manifestantes se presentaron en la puerta, sacaron los bombos, ingresaron a la municipalidad y luego se retiraron. Hay alguna foto de una silla caída. Eso es todo. No hemos recibido ninguna denuncia. Y algo que es muy importante, esto sí quiero destacarlo, porque, insisto, acá hay un manejo de toda esta situación. Hay un manejo de información, hay un manejo político, hay una victimización. Estamos tratando de sacar el foco. El problema es municipal y de diálogo. Y queremos conversar de que el problema es de represión y de la provincia de San Luis. La puerta del municipio estaba abierta. La puerta del municipio estaba abierta. No se forzó la puerta, no se rompió. Esto es importante, porque si yo tengo conocimiento que se va a realizar una manifestación y, como intendente, considero que esa manifestación tiene que llevarse a cabo afuera y no adentro del edificio, bueno, puedo cerrar con llaves. Si se produce una apertura, hay un delito. Si se produce una apertura, ya hay un delito. Y ahí interviene policía. Bueno, lógicamente. Por lo pronto, tenemos que dar intervención de un juez y hacer alguna imputación. Independientemente si sea aconsejable intervenir inmediatamente o conversar o, inclusive, dejar que transcurse el tiempo, porque si se rompe una cerradura y termina allí, bueno, quizá lo aconsejable sea tomar conocimiento al juez, darle la imputación del delito, por supuesto, y que luego se tenga, asuma la responsabilidad que le corresponda. Es decir, es un trabajo técnico de termómetro muy profesional que hay que llevar adelante minuto a minuto. La realidad es que el municipio había dejado sus puertas abiertas. Entonces, esto es importante, esto es importante, porque hablamos de liberación de zona, pero el día que me dijeron que van a venir a visitar, me dejo la puerta abierta. Bueno, interpretamos que estaban autorizados a ingresar. Claro, entonces, ministro, es decir, no puede la policía, no puede prohibirle a nadie que ingrese al municipio si la puerta está abierta y ellos ingresan aunque entren gritando, pero no le puede prohibir la policía esa entrada. Pero, por supuesto, va de suyo. Claro. Es un edificio público al que cualquiera tiene acceso y que no se tomó ninguna medida en ese momento para evitar el ingreso de personas. No digo que el municipio deba contar con herramientas para impedir, digo que un cierre de llave de la cerradura de la puerta obliga al manifestante a cometer un delito porque la manifestación es un derecho constitucional, no nos olvidemos. El acto de romper una puerta ya hay vandalismo. Entonces, un cierre de una puerta es un mensaje claro para el manifestante. No están invitados a ingresar al edificio en este momento porque está cerrado, no se puede ingresar. Si hubiesen ingresado rompiendo una puerta, bueno, ya les correspondería la imputación y estaría un juez trabajando sobre esto. La municipalidad deja las puertas abiertas y luego acusa, deja las puertas abiertas, no se sienta a dialogar, no los atiende y luego acusa a la provincia de no resolver esta situación del tipo gremial, normal y habitual en la responsabilidad política y democrática con represión policial. Señor intendente, este gobierno no va a reprimir ninguna manifestación. Se trate de cual se trate. Señor intendente, este es un tema político y de diálogo en TRC. Ministro, no podemos desaprovechar esta oportunidad de dialogar con usted y preguntarle también si se están tomando algunas medidas, se está trabajando en algo al respecto con el tema este del coronavirus, el incremento, los porcentajes que están aumentando. Vimos que otras provincias ya están tomando medidas al respecto. ¿Cómo se trabaja en esto aquí en la provincia? Bueno, lo estamos siguiendo con mucha preocupación. Por supuesto, los profesionales médicos del comité de crisis, la presidenta del comité de crisis, la ministra de salud, están siguiendo toda la evolución de los casos con muchísima preocupación. Estamos invitando una campaña de testeo, por supuesto, para tener bien en claro cómo está evolucionando en la provincia esta situación. invitamos por favor a todos los ciudadanos a que se hagan el hisopado para que podamos tener una detección temprana de los casos. Y por ahora con mucha preocupación y prudencia, por ahora con mucha preocupación y prudencia, las medidas que se han tomado de apertura, del lanzamiento de la campaña de turismo, siguen vigentes y no se ha hecho ningún tipo de modificación. ojalá el comportamiento social, el avance de este virus nos permita terminar la temporada turística, por lo menos, de la forma más normal posible porque es súper necesaria para todos aquellos que se dedican a esto. Y Merlo es una ciudad importantísima, es la principal ciudad turística de la provincia, con lo cual es importante que seamos responsables porque esto implica no solo la salud de la población, sino también la economía de muchísimos marlinos. Insisto, con mucha preocupación viendo las cifras, siguiéndolas de cerca y esperando que los números alcancen para no tener que tomar medidas restrictivas como ya lo están haciendo otras localidades. Bien. Bueno, ha sido muy amplio, muy claro, Ministro, le agradecemos infinitamente esta comunicación y esta información que nos ha brindado, el mensaje para todos los integrantes de los grupos musicales, los artistas, ya ha llegado y quedó más que claro. Así que le agradecemos nuevamente y será hasta cualquier otro contacto. Muchas gracias a ustedes por permitirme vertir algunos conceptos sobre algunos puntos que quizás estaban trayendo confusión en la sociedad. Gracias a ustedes nuevamente y saludos a toda la audiencia. Bueno, que tenga buenos días. Gracias, Ministro.